Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Si quieres ser mi novia, pues que deje la carpeta en mensajes de Facebook No, mentira, es broma No, mentira, es broma No, mentira, es broma Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y recibiste mi futuro No, mentira, es broma Todo es loco a entrar en Ecuador No, mentira, es broma No, mentira, es broma No, mentira, es broma